¡Muy feliz lunes! Cuando iniciamos ya esta semana previa a celebrar Navidad, queremos escuchar el Evangelio que nos va preparando este encuentro con Jesús. Y está tomado de San Lucas en el capítulo 1, versículo 26 al 38. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David que se llamaba José. El nombre de la virgen era María. El ángel entrando en su presencia la saludó diciendo, Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar aquel saludo. Pero el ángel le dijo, No temas María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel, ¿Cómo puede ser esto si no conozco varón? El ángel le respondió, El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu pariente Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez y la que era considerada estéril ya se encuentra en el sexto mes, porque para Dios no hay nada imposible. María dijo entonces, Yo soy la sierva del Señor, que se haga en mí tu palabra. Y el ángel la dejó. Palabra del Señor. Este día lunes, cuando estamos ya exactamente a cinco días de Navidad, es María quien nos invita nuevamente a preparar nuestro corazón para acoger a Jesús. De hecho, el Evangelio aparece hoy día, escuchando ella la palabra, si ayer domingo era el relato del encuentro de María con Isabel y cómo estas mujeres creían en la promesa de Dios, hoy día es María que nuevamente aparece con este sí, este sí, como dirá San Bernardo, que toda la creación esperaba, toda la creación estaba expectante, cuando el ángel le pregunta de parte de Dios si quiere ser la madre del hijo. Y dirá San Bernardo que primero María engendró al verbo en su corazón y luego se engendró en su vientre. Eso es lo que acontece también cada vez que nosotros escuchamos la palabra. Se provoca en nosotros también una suerte también de que el verbo se engendre en nosotros, en el corazón, porque la palabra del Señor provoca también una transformación en nuestra vida. María es la que acogió primero a Jesús en su corazón y luego lo recibió como una madre que siempre estuvo a su lado. El día de hoy es María que nos invita también a nosotros a recibir a esta palabra que es Cristo mismo, que viene a conquistarnos, que viene a animarnos, que nos viene a sostener. Es María que nos invita a decirle sí, Señor, que se haga en mí tu palabra, en lo bueno, en lo malo, en lo triste, en lo alegre, que sea en mí, Señor, porque puede estar todo junto a ti. Por eso es María hoy que nos invita a poner la confianza en el Señor y responderle, hágase en mí tu palabra, aunque a veces eso parezca difícil, aunque parezca a veces algo incierto, pero confiamos, confiamos y creemos porque Dios nunca busca nuestro mal, sino que quiere nuestro bien y Cristo que nos viene a visitar, que quiere nacer en Belén, quiere también nacer en nuestra vida. Que tengan un feliz lunes y el Señor les acompaña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!